Una vez más, la oportuna intervención del Servicio Nacional de Guardacostas contra la pesca ilegal en el Pacífico permite salvar la vida a una tórtuga marina víctima del uso de artes de pesca abandonadas en áreas protegidas. El rescate tuvo lugar en el sector de Bocas de Zacate y Guarumal, pertenecientes al humedal Terrabasierpe, durante un patrullaje efectuado por oficiales de Guardacostas. En ese sitio, los efectivos se encontraron cuatro trasmayos con una longitud de unos 2.000 metros que estaban destruyendo la biodiversidad marina, en uno de los cuales estaba atrapada la citada tortuga. El animal, el cual se encuentra en una etapa juvenil, fue liberada por los oficiales pues de no haber sido por la oportuna acción de los Guardacostas, se presume que iba a morir ahogado en pocos minutos. La legislación nacional en materia de pesca prohíbe la colocación de estas artes hasta un kilómetro a la redonda de las desembocaduras de ríos o quebradas, pues son sitios donde las diferentes especies se reproducen. A bordo de la embarcación GC44 se realiza patrullaje preventivo por pesca ilegal en la zona del humedal Terrabasierpe. Propiamente entre la Bocana de Zacate y Guarumal se encuentran cuatro artes de pesca tipo trasmayo que en la zona son ilegales, ya que es una zona de reproducción. En uno de ellos se encuentra una tortuga lora joven, la cual es liberada y aproximadamente un total de 2.000 metros de esta malla. Cabe indicar que la tortuga lora es considerada por la Unión Mundial por la Naturaleza como una especie en peligro de extinción, la cual está siendo afectada por el cambio climático y por diferentes acciones de los seres humanos. Esta especie enfrenta tanto la cacería para el aprovechamiento de su carne como el saqueo de sus nidos, ya que algunas personas comercializan sus huevos.